Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Escucháis la música que suena de fondo? ¿De dónde podría ser? Es de Asia, concretamente del Japón. Y del Japón os traigo un dato muy muy curioso, no sé si lo sabéis, pero ya sabéis que los japoneses no son muy dados al contacto físico, ni a los besos o a los abrazos. Sin embargo, tradicionalmente ellos suelen saludarse a través de reverencias. ¿Y sabéis lo que es una reverencia? Una reverencia es un saludo y una muestra de respeto hacia la persona con la que estamos hablando. Son curiosos ellos, pero me encanta ese concepto. Así que os voy a enseñar tres reverencias que los japoneses suelen hacer. La primera se llama Exhaku y es un saludo que se suele hacer hacia amigos, compañeros, colegas, de igual a igual. Y consiste en una inclinación de 15 grados hacia adelante con los brazos unidos al tronco. Más o menos sería algo así. Fácil, ¿no? La segunda se llama Futsurei y es una inclinación un poco mayor porque se hace o se suele hacer a personas con un rango mayor. Puede ser un jefe, un profesor, un maestro, a un abuelo. Y funciona más o menos así. Sutil, la diferencia, pero existe. Ahí está. Y la tercera, perdón, es el Teineirei. Y el Teineirei es una reverencia mayor que se suele hacer como una manera de agradecimiento. El agradecimiento para los japoneses es muy importante. Y dar las gracias también es algo que se hace a través de reverencias. Por eso se hace con una reverencia un poco mayor. 45 grados de inclinación exactamente. Y funciona más o menos así. ¿Sabíais esto? Espero que os haya gustado. Y os veo muy pronto. Un beso y un abrazo. Chao, chao.